Bueno, a ver, yo creo que era una pequeña alegría que nos merecíamos todos, pero si te soy sincero, creo que el partido hoy le ha ganado el corazón, le ha ganado esa gente que hemos tenido en el estadio que durante todo el año y sobre todo en los momentos malos nos están apoyando desde sus casas, hoy han estado aquí en casa, aquí en casa con nosotros, muchos que están y que no han podido venir, pero yo creo que el partido de hoy ha sido, la clave ha sido esa, el corazón, la fe que tenemos, creo que hemos tenido una pequeña mala suerte en varios partidos, hoy hemos tenido esa pizca de suerte, pero bueno, no queda otra que continuar, que mira, irte a casa viendo a la gente un poco contenta, pero ya mañana pensar en la final, en otra final que tenemos el martes, que es importantísima. La verdad que sí, que yo creo que era una victoria que necesitábamos, ya no solo por los tres puntos, yo creo que por muchísimas otras cosas que hacían falta a este vestuario, al cuerpo técnico, a toda esa afición que está con nosotros, y de verdad que solo tengo palabras hoy de agradecimiento, estoy seguro que muchos hubiesen querido estar en el estadio, pero los que han estado aquí apoyándonos hasta el final, chapo. Bueno, a ver, está claro que es otra final, como bien dices tú, será un partido muy muy complicado, pero bueno, enfrente va a tener a un lugo, que bueno, que tenemos que pasar páginas de lo que ha pasado hoy, mañana pues seguir corrigiendo los errores que hemos podido hacer hoy, potenciar lo que hemos hecho mejor, una pena que no esté la afición allí con nosotros, pero bueno, seguro que notaremos esa fuerza de aquí al martes, y nada, partido importantísimo y en el que lo vamos a afrontar con lo máximo que tenemos. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, enhorabuena. Gracias. No sé si se va a acabar el partido, pero os habéis querido si se fijáis mucho vosotros, porque os he dicho que esto parecía un sueño o aún no está en mi vida, ¿no? Bueno, es como he dicho antes, aparte de los tres puntos, era la sensación de, ostras, ver a los compañeros con una sonrisa, verlos un poco liberados, ver a nuestra gente feliz, lo necesitábamos, por eso vuelvo a decir, creo que la victoria de hoy va mucho más de esos tres puntos. Ahora, ¿qué va a final en Abacete y va a ser todo final tras final tras final y es esta que se acaba en la competición? ¿Estás actuando preparados psicológicamente para encontrar este final in extremis de la liga? Sí, por supuesto. La verdad que es una pena vernos en esta posición, en la tabla. Sabemos que tenemos enfrente tres finales, pero nuestra mentalidad es solo enfocarnos en el partido que tenemos el martes, una auténtica final contra el Albacete y vuelvo a repetir que ahora, pues eso, una pequeña alegría para ver un poco a nuestra gente contenta, pero ya desde mañana, en el entrenamiento de por la mañana, 100% con la mentalidad de ir a dar la vida, a darnos lo máximo de cada uno por sumar tres puntos otra vez.